Después de que el Pleno del Senado determinó no realizar una nueva votación para elegir al titular de la CNDH, Rosario Piedri Barra rindió protesta la noche del martes entre empujones y acusaciones de fraude. Durante la discusión, el Pleno del Senado rechazó la moción propuesta por Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, de repetir la tercera elección. La moción de Monreal fue rechazada con 46 votos a favor, 67 en contra, incluidos votos de Morena y 9 abstenciones.